Música Yo me quedé sorprendido porque nosotros estamos respetando a nuestro lindero y ellos me vinieron diciendo que tenían un convenio en el Ministerio Público con la empresa Minera de Nacocha Hoy estamos domingo 3 de mayo acá podemos ver a la Policía Nacional del Perú juntamente con el representante de Minera de Nacocha donde ellos vienen a hacer problemas acá con nosotros cuál será su intención Tampoco no quieren identificar si les digo identifique por lo menos el representante de Minera de Nacocha que dice que está viniendo entonces yo les dije yo no voy a participar en esto ni tampoco lo voy a identificar porque ustedes no nos han avisado con tiempo que van a venir y ahí acabaron de morir y ahí acabaron de morir y ahí acabaron de morir Dios mío ya no sé qué hacer, Dios mío ya no sé qué hacer, la policía no dice nada, la policía no dice nada.